Música Bueno, nos empezamos a dar cuenta de algo padre que está sucediendo tanto en México como en otros puntos de Hispanoamérica y es el hecho de que está tomando mucha fuerza la narrativa gráfica sobre todo la influencia del cómic japonés aquí en México o sea, hablando de nuestras tierras en esta parte y es interesante el fenómeno del yaoi porque en Japón ha existido desde los años 70 empezó en una sociedad que a lo mejor es muy estricta en algunos elementos sobre todo con las mujeres y ver que estuvo floreciendo esta temática nacida del shouho y ya irse conformando en la temática yaoi nos empezamos a dar cuenta que teníamos como México esa coincidencia también México es un país en esta parte del concepto religioso o que tenemos ciertos conceptos de que hacia el amor entre dos hombres hay como... ¿qué pasó? consideramos que el yaoi no hubiera tenido esta fuerza en México hace 20 años pero actualmente está surgiendo una generación de lectores, de fans y de creadores que están viendo todo este yaoi que se realizó en Japón y a partir de ese momento nos interesó más el asunto porque empezaron a crear autores hispanos empezaron a crear historias yaoi en una sociedad que tú decías wow, ¿habrá público para ver una historia de amor entre dos hombres realizada por autores hispanos que a lo mejor tocan otras temáticas? y nos empezamos a dar cuenta que sí y sobre todo por ejemplo en Cocoro Revista lo vimos mucho con varios autores como Dakachi Fujino, como Blue Cafetería, Surita Niki que ellas escribían historias variadas o sea de otras temáticas de ciencia ficción, de terror pero a la vez tenían como su historia yaoi que iban alimentando desde hace muchos años y ellas nos abrieron la puerta a darnos cuenta que había más autores yaoi en México de lo que nosotros pensábamos y también esa parte de bueno, si hay tanta gente que ama un género ¿por qué no tiene su propio lugar? o sea, estamos muy dispersos en la República Mexicana y aunque ha habido convenciones como en el momento lo que fue UPSOMER en Monterrey son convenciones que están lejos de la mayoría de las personas entonces dije, ah, sería padre que alguien en Ciudad de México se organizara y quisiera hacer esto o sea, que pudiéramos hacer un encuentro para tanto presentar todo el yaoi que existe hecho por autores hispanos como todas las tiendas que están trayendo el material de importación y a partir de ese momento nosotros decidimos de ahí debe haber un lugar sería genial que fuera en un recinto donde pudieras mostrarle al fan del yaoi que puede encontrar en un solo lugar todo lo que desea entonces todo eso nos motivó a decir vamos a hacer la convención o sea, vamos a esforzarnos por juntar en un solo punto en Ciudad de México a todos los creadores del yaoi por lo tanto también del yuri de la cuestión de Ojenchi e incluso hasta los autores de R18 porque hay muchos autores que sin tener que llegar como a ese estigma de hayas esquenta y acá lo cocho no es necesariamente así entonces también es un fandom que también necesita un lugar porque el R18 no solamente se refiere a elementos enteros sino también hay R18 yaoi el R18 yuri y toda esa parte sí, de hecho nosotros en esa parte y como la ciudad de los latidos pues sabemos que hay todo tipo de diversidad al momento de crear este tipo de historias si hay autores que son este concepto relax por decirlo así que es el voice love por ejemplo las chicas de Parallel pues sus temáticas es como esta este encanto de me gustas, te gusto y lo que pueda suceder pero no llegan más los personajes sino es este nivel shonen ahí y hay autores que sí llegan a dibujar escenas más explícitas como Drunk Fizz que tiene incluso tiene un libro dedicado a eso o sea, escenas uff bastante calientes de sus personajes dentro de la Doki Doki City está abierta para todo público pueden ir personas desde 14 años personas de 40 años pero es un hecho que el material tiene que ir enfocado a ciertas edades entonces los autores que hacen material para mayores de 18 van a indicar que el material es para mayor de 18 y solamente se le va a poder ofrecer al público que lleve una identificación oficial que indica su mayoría de edad en esta parte porque también tenemos que hay ciertas temáticas que aunque el internet nos ha ayudado a abrir las temáticas para todas las edades pues hay temáticas que solo disfrutas a cierta edad ese es un tema interesante de hecho lo he hablado con muchos colegas desde mi perspectiva esta es mi opinión totalmente personal la temática ya hoy ha tenido más desarrollo ha logrado de ser realmente una tema o sea de volverte dejar de ser un género para volverse un tema si tú revisas todas las historias ya hoy te das cuenta que hay temáticas variadas o sea hay elementos ya hoy como por ejemplo la historia de Humble Machine Starfighter es una historia de ciencia ficción o sea hay más elementos además de ellos dos ahí echándose sus ganas hay más elementos dentro de la historia de Starfighter o incluso en un momento dado hay otras temáticas que tocan elementos psicológicos y por casualidad el protagonista quiere con otro tipo pero la temática va más allá del amor de entre ellos dos en el caso eso del Yuri considero que todavía les falta desarrollar esa expansión del tema si tú ves muchas de las historias Yuri coinciden en puntos de son colegialas se gustan es la temática de que todavía son muy sensibles no ves a un personaje mujer tan agresivo como puede haber personajes hombres en el mundo del yaoi sino que todavía la temática Yuri todavía viaja mucho en esta onda de ser muy sensitiva en cambio el yaoi tuvo un desarrollo de trama que permitió que ya se vuelva un tema que puedes incluir en una historia de ciencia ficción en una historia de comedia o en una historia de terror entonces ese salto considero que todavía no ha permitido que el Yuri se expanda al nivel del yaoi ahorita es la era del yaoi así como ha habido épocas donde algún este algún tema algún autor fue el favorito ahorita considero que por lo menos en hispanoamérica el yaoi es el rey pero eso no significa que el Yuri sea menos o que otras otras temáticas lo sean simplemente el Yuri todavía no está en su fase de ser expandida a nivel mundial en este aspecto todavía los creadores de Yuri les falta desarrollar la temática a un grado y a una madurez que el yaoi ya tiene en este momento de autores Yuri por ejemplo la autora Blue Cafetería que se ha movido mucho en el mercado con respecto a ser un autor de yaoi de terror psicológico hasta de cosas muy muy oscuras va a sacar va a estrenar para la Doki Doki City una historia Yuri entonces también eso es algo padre también autores como la artista Chibia Cholot que va a ser fanart enfocado a parejas Yuri como son la hora de aventura esta Marcelina la dulce princesa toda esa parte o sea también va a haber Yuri dentro del Doki Doki City solamente que bueno el yaoi es como ahorita el tema de moda bueno primero de agradecerles de gracias a ustedes este mundo va a tener más yaoi del que necesita ya necesitamos apoyar muchísimo a los autores hispanos que están creando historias de yaoi y muchas gracias a todos ustedes que creen en este proyecto de Doki porque gracias a sus patrocinios gracias a su interés y gracias a su amor por el fandom muchos de los artistas hispanos van a poder hacerles llegar historias inéditas ilustraciones únicas y ustedes van a poder tener en un solo lugar a todos los autores y las historias que siempre han admirado recuerden que este 11 y 12 de noviembre tienen fecha apartada para ser parte del Doki Doki City la ciudad de los latidos donde van a encontrar todo lo necesario de yaoi de Yuri R18 para su vida recuerden que van a encontrar autores hispanos además de varios artistas internacionales que nos visitan algunos por primera vez en la ciudad de México y lo más importante van a poder ir con sus amigos y disfrutar de todo lo necesario de yaoi Yuri R18 y recuerden que en Doki Doki City la ciudad de los latidos les da la bienvenida de la ciudad de los latidos Gracias.